Me importa que te olvides de la fecha de las bandas de las canciones, está bien. Me importa que te olvides que viniste. De verdad me importa, nosotros tenemos un nuevo con nada, no lo hacemos por fama ni por mi aplauso. Lo que hemos hecho aquí es venir a hacer una cosa y todo gira alrededor de lo nuevo. Se trata de que entendamos de que hay alguien que el juego más grande que hay, que es el Dios mismo, ser el rey y creador de todo el universo. Y que aún así, todo eso, todo ese poder, la riqueza máxima, la gloria plena, se le hizo poca cosa. Porque ese Dios, todo poderoso, creyó que valía la pena dejarlo todo, incluso su vida. Incluso dejar que le humillaran, que lo golpearan, aquellos que eran inferiores, a cambio de que tú y yo un día pudiésemos estar con él. A mí me parece increíble. Y sabes una cosa, hay algo que cambió mi vida. Espero que cambie la tuya también. El día que entendí, que yo ya no podía correr más del amor de Dios, que el momento era ya. Porque no puedo morar tan lejos, o tan oscuro, o no puedo intentar olvidarme porque él no va a alcanzar. Y a él no le importa lo que hayas hecho, a él no le importa lo que hayas pasado. Ni siquiera le importa que tú no quieras estar con él. Ni siquiera le importa que tú reniegues a él. Que digas que no existe. O que no hay nada bueno en él para ti. Hay nadie que importa, de verdad. Y lo único que le interesa es que tú y yo estemos con él. Vamos. Si pudiéramos entender la magnitud de las acciones que Dios tiene con nosotros, nuestra vida sería la máxima. Si puedes salir de aquí y cuidar esta canción grabada de la mente, yo no puedo morir en paz, no importa. Y si tú haces esa puerta y digas, yo sé que Dios me ama, no importa. No tengo trabajo, no tengo recordaduras. Yo sé que Dios me ama y que todo va a estar bien. Oye, pero tu hija se fue de la casa. No importa, Dios me ama. No tengo por qué preocuparme. El amor de Dios es capaz de cubrir todas las cosas. Yo sé que me amas, Padre. Yo sé que para ti no son problemas si no somos pruebas. Yo sé, Dios, que tú estás conmigo. Yo sé que va a estar bien, mi vida. Yo sé, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé, Dios, que tú estás conmigo. Yo sé, Dios, que tú estás conmigo. No importa cuan lejos estés, yo sé que contigo yo estaré Tú me sostendrás, tú me escucharás Tú no estarás aquí, tú no me dejarás No olvidar No olvidar No olvidar Aunque esté lejos de ti Yo sé No me dejarás aquí No importa por qué lejos estoy Yo sé De que contigo yo no estaré Tú me sostendrás Tú me escucharás Tú estarás aquí Tú no me dejarás morir Tú no me dejarás 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 Tú no me dejarás